Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Está ahí bajando la rumba Aquí la número 160 Para la red, los vienes Adiós, adiós Y los números 307 Están cansados los kilómetros 609 más protagonistas del 400 Lo que han hecho posible Y por supuesto el municipio de Montehermoso Muchísimas gracias Hasta mañana, gracias Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Taki, 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 taki Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.